Gracias por continuar con nosotros, estamos por supuesto en nuestro sector sobre yoga acompañada de la madre Pacma, es momento de que usted esté listito se ponga la ropa adecuada o en pijama también, ¿verdad Pacma? Sí, en pijamita, no hay problema, pero lo que sí es bueno es que pueda ver, analizar los ejercicios que vamos a hacer para que de esa manera también lo pueda hacer en casita Karen y yo estamos listas como cada lunes para recibir, ¿verdad? Así es Profe, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer dos posturas muy buenas para toda la zona lumbar, espalda, hombros, cuello y así mismo pues masajear todos nuestros órganos internos y facilitar su funcionamiento Entonces vamos a empezar en el suelo, nos sentamos en la postura fácil, cómoda que ustedes puedan hacer y vamos a calentar primero desde la zona pélvica baja hasta nuestra cabeza, hasta cuello y cabeza Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a curvar la espalda, dejen curvar la espalda, la cabeza baja ¡Qué rico! Y la llevamos bien atrás, dejen que se caiga atrás Ahora hacemos al contrario, la curvamos adelante y abrimos el pecho Lleven la cabeza atrás Cambiamos nuevamente atrás Curven Bueno, debe ser que estás muy tensionada Has hecho algún esfuerzo físico grande No debe doler, debes hacerlo suave, deja caer la espalda hacia atrás Curva Vamos arriba Ahora en el pecho Cambiamos nuevamente Abajo Arriba Vamos a repetirlo una vez más Muy bien Regresamos al centro, de esta manera hemos calentado un poco toda nuestra espalda ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, primero vamos a hacer la postura del puente ¿Del puente? Sí Ya Hacerla un poco diagonal Primero yo la hago, ustedes observan Y después la hacen, la intentan repetir Entonces en esta postura nos vamos a ir al piso ¿Puedo quitar esto? Ah, sí, el micrófono ¿El micrófono? Sí, acostado Nos acostamos Sobre la espalda Vamos a llevar las rodillas cerca, perdón, las rodillas no, los talones Doblamos rodillas, talones cerca a la cadera, a la cola Y nuestras manos van a poner, bueno, estamos acá, levantamos la cadera y las manos se van a poner justo debajo de la cintura ¿Listo? De esta manera, los dedos van a ir hacia la columna y los pulgares afuera Levantamos Y hacemos Ahí nos quedamos Estiramos espalda, estiramos parte delantera también Y nos quedamos ahí un buen rato Regresamos de la misma manera que hicimos nuestra postura Vamos, yo las observo Eso, excelente Muy bien Muy bien, Garen, intenta llevar codos un poco más dentro Acerca tus codos Los codos nos sostienen Y ahí vamos Intenta subir tu cadera Lo más alto que puedas Y estiramos De esta manera Toda, toda, ¿sientes el estiramiento? Sí, definitivamente Muy bien Relaje Y descanse Excelente Estira realmente Sí En esta postura trabajamos También Deja tus piernas sobre el suelo Estamos trabajando Las glándulas Pituitaria También El funcionamiento del hígado Para procesar nuestras toxinas acumuladas Baja tus pies Vamos a realizar ahora La segunda postura Ya Primero me miran Y después intentan realizar Esta postura es la del pez El pez El pez Hicimos el puente Ahora vamos a hacer el pez Que es Matsya Asana Entonces estamos acostadas En el piso totalmente Vamos a llevar nuestras manos Debajo del cuerpo Palmas hacia el piso Dedos Apuntando hacia las rodillas Y vamos a levantar el pecho Pero dejando glúteos en el suelo Levantamos el pecho Y ponemos codos Codos nos sostienen Y cabeza Abrimos el pecho Y nos quedamos un ratito Esa es Regresamos Desarmándola de la misma manera ¿Ok? Entendé Gracias madre pata Por haber venido A ver vamos Entonces empezamos con Saraí Debajo de glúteos Muy bien Debajo de los glúteos Ya Levanta tu pecho No Este es un error frecuente Que levantan la cadera La cadera permanece en el piso Ya Levantas únicamente pecho Eso Perfecto Ahora pon tu cabeza Ya Y codos Cabeza y codos Sobre el suelo Ahí Perfecto La estás haciendo Piernas relajadas Pero firmes Y abres el pecho Excelente Karen Muy bien Así es Hay un hueco acá en la espalda Curva Estamos sostenidas sobre los codos Y coronilla Así es La postura del pez Muy bien chicas Así es Estamos ahí unos 5-15 segundos Y la desarmamos igualmente Suavemente Y regresa Se van a quedar ahí un ratito Descansando en la postura del cadáver Es esta postura Manos al lado del cuerpo Relajando Todo el cuerpo Y así terminamos la mayoría de las clases de yoga En la postura del cadáver Para hacer una relajación En la que Se Reciben los beneficios realizados en el yoga Y Se hace una meditación también Pueden cerrar los ojos Y Descansar un buen rato Muy bien Son estas dos posturas Que pueden realizar en casa Sí, realmente Parecen difíciles Pero las pudieron hacer muy fácil Sí, parecían difíciles ¿Cómo te ha ido Karen? No te he visto Bien Te he visto y bien Tray a mí, pero bien Sí, muy bien Creo que sí, ¿no? Qué dice la pro Sí, muy bien Más cinco Nos ponemos a pie Gracias Con gusto Pues sí, un muy buen comienzo Para una mañana con yoga Porque en realidad Las energías con las que Te provee Y terminas finalmente Después de hacer ejercicios Es muy reconfortante Gracias Madre Padma Por estar acá Un gran gusto estar acá con ustedes Y muchísimas gracias por dejarme Permitirme compartir con ustedes Esta hermosa ciencia Así es Así es Es muy hermosa Es muy hermosa No solamente ese ejercicio Es ciencia Es educación Es cultura Es todo Toda una mezcla De factores que posibilitan Que al final El ejercicio pueda Llevarse a cabo En la medida en que Se complementa Espíritu Y el tema físico Pues agradeciéndole A nuestra Madre Padma Yo les invito A que puedan conocer Qué está pasando En el restaurante La Embajada Porque el consulado Es como se llama Me han dicho la embajada Pero es un consulado Como se llama el restaurante Están haciendo varios eventos En relación con Las actividades Que van a ver Este próximo mes El mes juliano De las fiestas julianas Pues vea usted Antes cuando llegaban Aquí al estudio Nos contaban Los platos que hacían Y como la miniatura Pues era lo fundamental En los platos Que ofrecían En este momento Un equipo de Vamos Bolivia Estuvo por este restaurante Y conoció Cuál es la próxima propuesta De los que dirigen De los que logran Resaltar nuevamente Nuestra cultura Desde el ámbito culinario Veamos Y mi nombre es Tatiana Montero Soy la administradora Del restaurante conciliado Invitarles a que vengan A lo que son El gastroart Y lo que son Los viernes sociales Esta noche estamos Con las Cholitas La noche del arte Y moda De la Chola Pasiona Y están Están disfrutando De un desfile De modas De Cholitas El siguiente viernes Va a ser el arte y pintura Que es con Mamani Mamani Y el viernes 11 de julio Va a ser La clausura Del evento Donde van a estar Todos en junta Van a estar Las Cholitas Va a estar Roberto Mamani El conservatorio Y lo que es Gastroart En sí Mi nombre es Henry Barba Soy de Concierto Chez Bolivia Nosotros somos una empresa Que desarrolla La gastronomía Boliviana Paseña especialmente La gastronomía Que vamos a presentar El concepto Va A una gastronomía Paseña Hemos hecho una deconstrucción Es decir Hemos vuelto en miniatura La sacta Y el fricacer Para esta noche En la presentación De la Chola Arte y Moda Historia de la Chola Paseña ¿De dónde nace La idea De hacer Un elemento más pequeño De nuestra gastronomía? Nace del concepto De llevar a los turistas Y darles la opción De comer Algo pequeño Y una muestra De los sabores En un conjunto En sí Bueno El concepto De gastroart Es eso Desarrollar Gastronomía Para que La gente pueda verlo También como un arte Nosotros como chefs Representamos un arte Aparte de todas las artes Que se han presentado Durante todo ese tiempo En gastroart Se ha presentado El conservatorio Se ha presentado Mamani Mamani Se va a presentar La primera semana Se ha presentado Arte nuevo A la Chola Paseña Nosotros hemos empezado Con arte gastronomía Entonces queremos Poner a ese nivel Digamos nuestra gastronomía Típica Que sea como un arte Que la gente pueda disfrutarlo En un bocado Típica Que sea como un arte Música 8 de la mañana con 38 minutos Usted está en compañía de su revista favorita Vamos Bolivia, iniciamos el sector de entre todos Agradeciendo a la boutique del reciclaje Ya Marión Macedo Usted ya tiene el conocimiento de que los diseños Contemporáneos en papel de Marión Macedo Puede encontrarlos en la avenida Héctor Ormachea, calle 10 de Obrajes O comunicarse al 730 17 996 Moda, decoración, adornos en papel y accesorios Solo con la boutique del reciclaje y Marión Macedo La propuesta que tenemos hoy en entre todos Es hablar sobre sistemas agroforestales Para esto no podríamos estar acompañados de otra persona Y de otra persona que realmente sabe Lo que es esta temática Estamos con el licenciado Lorenzo Solís Director de CIPCA ¿Cómo está don Lorenzo? Muchísimas gracias por estar acá Karen, muy buenos días Hoy hablamos acerca de los sistemas agroforestales Para empezar, ¿qué son estos sistemas? Bueno, los sistemas agroforestales son Como su nombre lo indica Un sistema de producción Y nuestra institución Y nuestra institución trabaja con el sector campesino indígena Y con este sector venimos implementando desde hace unos 12 años Estos sistemas de producción Que consisten en la combinación de cultivos anuales Estamos hablando de maíz, de arroz, de hortalizas, de plátano Y está orientado a su autoconsumo Pero también para el mercado Entonces, estos rubros que tienen un ciclo corto de producción Se combinan con productos de mediana duración Estamos hablando, por ejemplo, de frutales Diversos tipos de frutales Estamos hablando de cacao Que producen a partir del cuarto o quinto año Y se complementa este sistema con rubros de largo plazo Estamos hablando de los maderables Por ejemplo, la mara Que es una madera preciosa La mara se corta a los 40 años Entonces, prácticamente un sistema agroforestal Es una emulación, una copia del bosque Entonces, un sistema que permite generar alimentos Ingresos Pero a su vez, también mantener el ecosistema Entonces, esta es la generosidad El don que tiene el sistema agroforestal Y este tipo de sistemas Se vienen implementando en diferentes regiones del país Prácticamente desde el Chaco boliviano Hasta el norte amazónico Nuestra institución Ha implementado en estos años Cerca de 3.000 hectáreas Pero hay otras instituciones Gobiernos municipales Que van implementando gradualmente Estos sistemas de producción Además, hablemos de cómo ayudan a resistir mejor las inundaciones Sabemos de la relación que existe Entre los sistemas agroforestales y las inundaciones Que es el tema en el que usted está trabajando ahora Exactamente En estos meses estamos hablando De los sistemas agroforestales Como un mecanismo Un medio que ha permitido No digamos Evadir la inundación Pero sí resistir de mejor modo La inundación Pero no solamente es un medio Un sistema de producción Que permite afrontar mejor Eventos de este tipo Estamos hablando de la inundación También permite afrontar Otras formas de afectación Que se está viviendo en la región Y a nivel planetario Con el cambio climático Es un sistema Que mejor resiste a los embates de la naturaleza Entonces ahora hablando de las inundaciones Que ha vivido el país Prácticamente desde enero Y ahora todavía estamos viviendo cara En todas las consecuencias Todavía hay un cuerpo de agua En gran parte De las cuencas amazónicas Que han sido inundadas O sea La inundación no ha pasado Se ha quedado Entonces en esta región Los sistemas agroforestales Han permitido a las familias campesinas Indígenas Todas aquellas que he implementado Resistir de mejor modo La afectación de la inundación Es decir Hay familias que se han quedado Todavía con árboles frutales Cacao, castaña, majo, azaí Que son los rubros del sistema agroforestal Que pese a haber tenido Afectación en diverso grado Todavía estas familias Cuentan con estos productos Para seguir generando Sus alimentos y sus ingresos Y afrontar la vida Porque aquellas familias Que no tenían sistemas agroforestales Prácticamente en gran medida Han perdido todos los cultivos anuales Básicamente maíz, arroz Y otros rubros De ciclo corto Entonces por eso decimos El sistema agroforestal Esta copia del bosque Es el mejor medio Para afrontar Todos los efectos Del cambio climático No solo de inundación Pero ahora claro Estamos hablando De la inundación ¿Cuánto tiempo tiene esta demora? O la demora del sistema agroforestal Dentro de esta resistencia? El sistema agroforestal Como dije Puede durar Hasta los rubros De mediano plazo Pues duran 15, 20 años Y se maneja muy bien Pero todavía Los rubros estos De los maderables Se cosechan A los 40 años Por eso muchos campesinos Muchos indígenas Dicen Nosotros no tenemos jubilación Nuestra jubilación Es nuestro sistema agroforestal Vamos a estar cortando A la madera Por ejemplo A la mara A los 40 años Entonces Esa es mi jubilación Entonces Una hectárea Hay muchísimos rubros Que se implementan Por eso dije Es como un bosque A diferencia De los sistemas De cultivo Que talan el bosque Que queman Entonces Este más bien Protege el bosque Entonces la gente Va a trabajar allí Bajo la sombra Y además Tienen un sinfín De rubros Que le permiten Obtener sus alimentos Durante todo el año Se cosecha un rubro Empieza el otro Y empieza el otro Entonces Muchos campesinos Dicen No chorrea Del sistema agroforestal Pero gotea todo el año Y es verdad Tienen sus alimentos Y sus ingresos Durante todo el año Y este sistema Duran entonces 15, 20 años Y los rubros De largo plazo A los 30, 40 años Entonces Esa es la generosidad De este sistema agroforestal ¿Podríamos detallar Paso a paso Cuál es el proceso De este sistema Desde inicio Desde el inicio Si al principio Se hace el chaco Como todos lo hacen Y allí se siembra Maíz Se siembra arroz Frejol Diversas hortalizas Yuca Plátano Y el plátano Empieza por el follaje Que tiene Es el primer estrato Que permite A los rubros De mediano plazo Servir como sombra Entonces se asocia El plátano Con el café Con el cacao Con otros rubros También está el pacay Que también es Una planta generosa Porque fertiliza el suelo Y también sirve de sombra Mientras van creciendo Los de mediano plazo Los de corto plazo Han crecido Y se han cosechado Y estos rubros De mediano plazo Como dije Empiezan a producir Al tercer, cuarto, quinto año Y estos rubros Producen a lo largo De los quince años Pero cuando Los rubros De mediano plazo Están en crecimiento También se ponen Los maderables Estamos hablando de Cerebó Del cedro De la mara La castaña Y estos rubros Van creciendo A lo largo De los treinta Cuarenta años Entonces estos son En grandes rasgos El sistema De producción De lucrado Durante todo el año Hay que hacer Todos los años Hay que hacer trabajos De limpieza De poda Prácticamente Es un manejo Continuo Que hay que convivir Con el sistema Reforestal De allí viene Esta relación Ahora que estamos En el debate Teórico Pero también práctico De cómo convivir Con la naturaleza Justamente el sistema Agroforestal Permite Una relación Del hombre De los humanos Con la naturaleza Una relación Respetuosa Porque mantiene El bosque Mantiene el ecosistema Entonces hay una relación No solamente De trabajo Y producción Sino una relación Nosotros decimos De criar la vida El sistema Agroforestal Permite criar La vida Y se cría La vida No solamente Para los campesinos Indígenas Sino para la humanidad Nosotros Gran parte De los productos Que comemos Provienen De los sistemas Agroforestales Solo que no nos damos Cuenta Por ejemplo El subsidio familiar Que es una gran cosa Que se haya logrado Incorporar varios rubros De la producción Nacional Al subsidio familiar Hay varios rubros Que vienen De los sistemas Agroforestales Todavía hay que avanzar Más Por ejemplo Los desayunos Escolares También están siendo Dotados En la región Por rubros Que vienen Del sistema Agroforestal Entonces fíjate Karen Que los sistemas Agroforestales No solamente Provenen de alimentos Para los mismos Campesinos Indígenas También para los Que no cultivamos Para los que no Sembramos Ni una papa Y también Son rubros Que se están exportando Se está exportando Cacao Se está exportando Castaña Que es el rubro Más antiguo Pero hay nuevos rubros Que se van incorporando A los procesos También de transformación Y de exportación Pero lo más Importante Del sistema Agroforestal No depreda El entorno Entonces ahí Encontramos también Rasgos Indicios Decimos en cita De que por ahí Anda el vivir bien Allí tenemos que encontrar Insumos Elementos Aportes A ese debate teórico Pero que está ya En cierta medida En terreno En la práctica Y bueno Hay otros elementos Que quizás en otro momento Conversamos con mayor amplitud También hay muchas prácticas De comunidades indígenas Esto que se ha escuchado mucho Es decir Cuando un indígena Va a pescar Va a cazar Le pide permiso al monte Porque el monte tiene dueño Y eso está muy presente todavía O sea No es cosa del pasado Es cosa actual ¿Por qué? Porque claro La gente tiene que aprovechar De la creación De la naturaleza Lo que necesita El momento que empieza a depredar Empieza a generar Una serie de conflictos No solo para el mismo Sino para la humanidad La tala Que es un proceso Que viene no solo en el país Sino en gran parte En la Amazonía Es uno de los problemas principales A nivel planetario Entonces allí encontramos Formas y mecanismos De cómo encontrar Cómo generar Una relación distinta Con la madre tierra Con la naturaleza ¿En qué lugares Se está implementando Este sistema? Nosotros trabajamos En la parte norte La Amazonía En la parte sur Y en Santa Cruz La parte de Guarayos La Chiquitanía Entonces Si solo hablamos De la Amazonía Estamos hablando De 15 municipios El norte amazónico Obviamente Comprende la parte norte De La Paz Todo el departamento De Pando Y la provincia De Bacadíes Del Beni Toda esa parte Es la del norte Amazónico Nuestra institución Trabaja en Pando En varios municipios Y también en Bacadíes Del departamento Del Beni Luego estamos En la parte sur Estamos hablando De Mojos De Baures De San Andrés De San Joaquín En esta región También trabajamos Y Guarayos Y La Chiquitanía En esta región Estamos implementando Sistemas oroforestales Con todas las características Que mencioné Pero esto es apenas Una dimensión De nuestro trabajo También trabajamos Con la gestión Territorial De los bosques Por ejemplo Tenemos varios planes De manejo De bosques de castaña Bosques de cacao Bosques de cusi Y también Estamos implementando Lo que llamamos La nueva ganadería Esto mayormente En la parte sur El Chaco Y En Santa Cruz Porque gran parte De la ganadería En el país Es extensiva Es decir Un propietario Tiene ganado Y Suelta la propiedad Y El ganado Vive y sobrevive Como puede Esta es la Peor manera De hacer ganadería La mejor manera Hay varias formas Estamos planteando Un cambio De sistema De producción De esta forma De hacer ganadería Extensiva A una semi-intensiva Que incluya Silvopastura Manejo de bosques Manejo de agua Sanidad animal Manejo genético De manera que En una superficie De Digamos Más reducida Se pueda generar Se pueda generar Mayor producción Actualmente En el país Todavía hay un debate Abierto Que no está cerrado Cuántas Cuántas hectáreas De terreno Son necesarias Para una cabeza De vaca La ley dice 5 Pero en la práctica Hay muchos propietarios Que están utilizando 10, 15, 20 Hace unos años Hace unos años Hubo un debate Intenso Sobre este tema Y muchos Campesinos Indígenas De manera irónica Decían Declarémonos Que somos vaca Para que nos den 50 hectáreas Porque peleaban Palmo a palmo La tierra Entonces Estamos planteando Y la experiencia Con comunidades guaraníes Por ejemplo Nos ha permitido Constatar Y verificar Que es posible Producir Ganadería Hacer ganadería Con una superficie Menos de 5 hectáreas Es decir Menos de 5 hectáreas Por una cabeza De vaca Entonces A esto le llamamos La nueva ganadería Que es un sistema De producción Semiintensivo Y estamos ahora Conversando Con municipios También De alguna manera Con el Ministerio De Desarrollo Rural Para ver De qué manera Estas iniciativas Estas prácticas Se puedan implementar En regiones Mucho más amplias De manera que La ganadería Extensiva del país Se vaya convirtiendo Poco a poco En una ganadería Semiintensiva Es decir Producir más En la misma superficie Que está ahora Habilitada Para este tipo De rubros Lorenzo Ya para casi terminar ¿Cuál es la aceptación De ganaderos Y de productores En cuanto a estos sistemas? Mira En realidad Es una Propuesta Que hemos venido Construyendo Con las mismas Comunidades Y bueno Ellas están Apasionadas Porque Ahí pueden obtener Igual alimentos La leche El queso Las primeras Los primeros quesos Por ejemplo La primera La leche Era una fiesta Para la comunidad Porque ellos nunca Habían tenido ganado Si tenían Era solamente Para cuidar Eran puesteros Vaqueros Pero no eran Propietarios Con la propiedad de la tierra Y esta forma De manejo Ellos primero Han disfrutado Para la alimentación Y ahora están empezando A producir poco a poco Para el mercado Tenemos varios Mecanismos De intercambios De experiencias Y a estos intercambios Invitamos A los ganaderos Vecinos Y en varios casos Los ganaderos vecinos Medianos Pequeños También ven Una gran oportunidad Y de hecho Están también Con esas iniciativas De incorporar Estas innovaciones Tecnológicas A su propia hacienda Otros No lo ven También Quisieron mantener Más el sistema De producción extensivo Etcétera Y lo importante También Algunos municipios Autoridades municipales Están también Ayudando a implementar Este tipo de iniciativas Por eso decimos Que podría ser Una alternativa También Para el país Porque ahora estamos En este entorno A la necesidad De generar mayor producción Mayor cantidad de alimentos Entonces nuestra postura Es que sin ampliar Frontera agrícola Frontera ganadera Podemos producir Todavía mayor producción Mayor cantidad De productos Tanto para el consumo Nacional Como para la exportación Muchísimas gracias Lorenzo Por venir Por hablarnos De este tema Y además Ilustrarnos Porque realmente Es difícil A veces hablar De estas temáticas Con términos Que uno no siempre O si los maneja No conoce los conceptos Muchas gracias Espero que no sea La última vez No al contrario Con mucho gusto Cualquier tema Estamos prestos A conversar En la experiencia Que tenemos Muchas gracias Entre todos Así que tenemos Que hablar justamente De estas temáticas Gracias Gracias a ti Karen Nosotros Continuamos con mucho más Aquí en Vamos Bolivia Hoy hablamos acerca De sistemas agroforestales En su sector Entre todos Ahora nos vamos A un corte Pero volvemos ¡Gracias!